Yo creo que lo primero que tiene que haber hecho ya Rajoy es pedirme roba a los españoles, porque desgraciadamente lo que está viviendo este país no se puede. Y que los ciudadanos del día de ayer todavía no hayan escuchado una palabra, y no se ha ido a ellos como presidente del gobierno, pidiendo disculpas de lo que le han hecho a España, y yo creo que eso lo debemos todos hacer mirar. Y segundo, mire, esta decisión le corresponde a mis secretarios generales, y yo confío en mis compañeros, y estoy convencida de que ellos siempre van a tomar la mejor decisión pensando en nuestro país, en la responsabilidad que siempre ha tenido un partido superior. Simplemente creo que eso es verdad, que España se merecía, que ya a la hora que es hoy, el presidente de gobierno ya se han pedido disculpas, que España o españoles no se merecen lo que están viviendo, y yo confío que la decisión que tome mi secretario general, que le corresponde, y se llevará pensando en lo mejor para España, en la responsabilidad que siempre hemos tenido nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.